Ya que nos tienes, otra vez Migrantes Amazónicos ¡Vamos a Arisha! ¡Vamos a Arisha! ¡Ema Chima! ¡Sumante a Tucho Paixín! ¡Hey! 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 ¡Sinami Taki Munchi! ¡Kamuna Ailo ya te amanta! ¡Buyo! ¡Pastaza! ¡En Ecuador! Talaulua Isi Talaulua Nyambi Muriushkai Uparikimi Talaulua Isi Talaulua Nyambi Muriushkai Uparikimi Kiyo Talaulua Muru Salagua Nyukawarmita Manja Tengizmi Muru Salagua Ili Salagua Nyukawarmita Manja Tengizmi Nyambi Muriushkai Nyambi Muriushkai Uparikimi Salagulu Nyambi Muriushkai Uparikimi Uparikimi Salagulu Alku watakati Chepey manja Chepi manja Chamare Calpangue Alku watakati Chepey manja Chamare Calpangue Para mi gente linda De Napo Tala Serena Para que lo gocen Familia Alvarado Sabor Y de mi propia inspiración Yo soy Axel El migrante Amazónico Y para mi pana Octavino Muscucian Que la gocen Allá en Kapahue Hey 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 Salagulu Gua Ili Salagua Nyambi Muriushkai Tuparengimi Salagulu Gua Ili Salagua Nyambi Muriushkai Tuparengimi Kiliu Salagua Muru Salagua Nyukawarmita Manja chengimi Muru Salagua Kiliu Salagua Nyukawarmita Manja chengimi Nyambi Watakurizkai Tuparengi Salagulu Nyambi Watakurizkai Tuparengimi he Tuparengin Salagulu Ny Sheikh Nyambi Watakurizkai Nyambi Watakurizkai Nyambi Watakurizkai Nyambi Watakurizkai Boxo Y Y con la calidad de siempre, Carlitos Producciones 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 Y con la calidad de siempre, Carlitos Producciones